Música Vamos a conversar seguidamente con Carlos Javier Fernández Bosanto que es productor ganadero de la zona de Gobernador Virasoro en la provincia de Corrientes, bastante más al norte y bastante más recostado sobre el río Uruguay pero en definitiva creo que por ahí la problemática para los ganaderos, para los criadores, para los cabañeros como en tu caso, por ahí pueden ser las mismas ¿Qué te pareció este día, Carlos? La verdad que es un hermoso día, agradecer a la familia Brangu agradecer a la familia Señalés de acá del establecimiento un día muy productivo, la verdad es un ejemplo de que con el trabajo realmente se puede aumentar y no muchas veces uno cree que se puede aumentar la receptividad de los campos, la producción con capital sino básicamente con trabajo y trabajo sobre todo lo que parece que hay mucho trabajo acá es trabajo intelectual, ¿no es cierto? Realmente esto es lo que se llama tecnología de conocimiento, ¿no? Por supuesto, nosotros en la provincia de Corrientes tenemos un exceso de carga y esto fue una foto de cómo se puede manejar las altas cargas con manejo y muchas veces se cree que exceso de carga se pierde eficiencia y acá hay una excelente carga con una eficiencia impresionante, realmente con este sistema la ganadería de acá, de este campo que es el potencial de la provincia de Corrientes no le envidia nada a un sistema de producción de madera, de pino, realmente o no sé qué otra actividad no le envidia nada porque se sacan muchos kilos por hectárea, ¿no? Claro. Bueno, y ahora una pregunta que te toca personalmente que es justamente el rol genético, ¿no? Creo que también en este campo se nota la importancia de tener buena genética en el rodeo. Y a mí me gustó muchísimo lo que dijo Fernando Lamarca que se quiere seleccionar animales adaptados a este medio realmente es eso lo que uno necesita animales adaptados al medio que van donde van a trabajar esos animales, ¿no es cierto? Y si van a seleccionar animales adaptados a este sistema de producción, a estos pastos duros a esta tierra poco fértil o con bajo contenido de fósforo estos animales que se crían en esta zona, en estos campos van a andar en cualquier lado y de movida que van a andar seguro en el campo, en la región esta, en el campo del vecino es una excelente manera de seleccionar animales adaptados a este medio Muy conformes con la jornada espectacular desde todo punto de vista la convocatoria mucha gente de la zona y mucha gente no tan de la zona veo que hay algunos misioneros, gente que se cruzó la provincia de Corrientes para participar y bueno, el anfitrión de lujo Mario con su familia, su linda familia explicando con solvencia su trabajo y con una pasión incomparable no tiene esa capacidad de doble del empresario de hacer, de agregar valor a los recursos y saber transmitir ese propósito y esa pasión que mueve mucho más que cualquier resultado económico Lo importante es darle la importancia que tiene a las jornadas a campo queremos hacer dos o tres el año que viene la zona de Córdoba está pendiente es una gran zona Brangus de donde sale buena parte de la genética Brangus del país queremos hacer una en el norte, noroeste está pendiente también eso y reforzar todas las exposiciones por lo pronto el año que viene vamos a darle un apoyo especial a la exposición de Corrientes que es una gran exposición y reforzar el como vimos hoy la genética seleccionada como casi sin querer Mario lo dijo al pasar que él tenía el prejuicio de que la genética seleccionada tenía más requerimientos y que a campo no iba a poder prosperar pero notó que que bueno tiene más precocidad más fertilidad o sea más productividad que es para lo que está diseñada la genética Brangus para que se termine de expresar en el campo a pasto y en producción Mario Víctor Navaja muchas gracias por esta nota la verdad que es un placer haber estado este día en el campo de Mario Sellares hemos aprendido muchísimo y creo que en definitiva esto viene a ser un broche de oro creo que como merece este año para toda la raza Brangus porque ha sido un año con un arranque espectacular con un diría con un epicentro como ha sido Palermo con un despliegue para el Brangus que ha sido creo que inolvidable y este creo que es un digno broche de oro ¿no es así? Es un lindo cierre mejor imposible para como decías un gran año realmente la Brangus tiene un al margen de de que tiene buenas vacas tiene un gran equipo de gente tiene un gran equipo todos los criadores los miembros de las comisiones los directores están muy alineados con los objetivos y es un placer trabajar para la Brangus mitre lo supo cuando no pudo llegar la Brangus la Brangus la Brangus